¡Suscríbete al canal! La primera doble ocasión por parte del Español, remate a Bocajarro, Héctor Moreno, buena intervención de Keylor Navas y dos posibilidades que tiene Sergio García para poner a prueba al guardameta costarricense, más y mejor el Español en el primer periodo, de hecho, tuvo la pelota y tuvo también protagonismo en ataque el equipo de Aguirre. De nuevo Sergio García en una jugada en la que el hombre que le sirve la pelota es Pizzi, vuelve a atrapar la pelota en dos tiempos Keylor Navas, muy poquitas llegadas del Levante en el primer periodo, de hecho, esta es la única ocasión que protagoniza el central Héctor Rodas. Había sido protagonista también Rodas en acciones defensivas de su equipo y tuvo esa oportunidad para marcar el 0-1 ya en el segundo periodo, partido más equilibrado, más parejo de ida y vuelta y también más emocionante. De hecho, esta es la primera gran oportunidad en el arranque de la segunda mitad para el Levante, un remate de espalda a la portería de David Barral, el ex del Sporting, y fantástica intervención de reflejos del guardameta Kiko Casilla. El Español que replicaba buscando por dentro la asociación entre varios de sus futbolistas y el cuero rematado con la puntera de la bota por el colombiano John Córdoba, que había entrado en el segundo periodo. Bueno, bonita la jugada colectiva de varios jugadores del Español por dentro, que acaba con ese tiro de John Córdoba. Intercambio de golpes, como decíamos, en el segundo periodo en Cornellal Prat, con un Levante mucho más animado que el de la primera mitad. Aquí el que cuelga es Vintra y vean la que tiene Víctor Casadesus, que también había entrado en el segundo periodo y que acabaría abandonando el partido en el minuto 87 tras ver la roja directa. Ocasión para el ex jugador del Mallorca, turno ahora para el Español, balón bombeado hacia el segundo palo y vean cómo se anticipa Sergio García. Y a punto está de batir la portería de Keylor Navas, aunque lo que pretendía realmente era centrar esa pelota para Córdoba. El Español que intentaba salir al contrataque y vean la acción de la falta por detrás que comete Víctor Casadesus y que en el minuto 87 de partido le supondría la roja al ex jugador del Mallorca. Falta sobre Córdoba, que había superado varios obstáculos y que se iba hacia el costado derecho de ataque del Español. Aquí le intenta parar el Adoua, pero es finalmente Víctor Casadesus el que le caza por detrás. Segunda expulsión de Víctor con el Levante en los pocos partidos que lleva con el equipo del Ciutat de Valencia. Una de las últimas ya del partido, el remate de cabeza de Stuani que se va por encima del larguero. Al final reparto de puntos en Cornellal Prat, dos equipos que aspiraban a ganar para estar en Europa la próxima temporada y que al final no consiguieron batir la portería rival. Celebró, eso sí, el Levante, el punto a domicilio como un gran resultado. Al final en Cornellal Prat, Español 0, Levante 0.